Soy Frankenstein Mira, mira Me estoy llevando a la mitad la viña Voy a entrar en el restaurante así Oiga Pero no te acerques tanto que no se te ve Oiga, ¿me voy a poner un vino? Le voy a dejar la moqueta fina Pesa 5 kilos, me hace unas piernas Y bueno, a lo que yo iba es que estaba con mi nieto muy bonito Toma vino La quería así Joder Tengo un poquito de barro en el pie Pues voy a ver los míos Venga, va, cuelga ya No grabe tanto rato Ay, que no puedo levantar el pie